Amigo, te pido un favor Que escuches mi humilde canción Pues quiero mostrarte un camino mejor Camino seguro a la eternidad Mira el camino que llevas, Tomás Con rumbo al abismo y la muerte al final Cristo es el mejor camino Nos da la vida, nos da su amor Ven a Cristo arrepentido y gozarás de plena salvación Entrégale tu alma, brinde tu vida En Cristo hallarás el perdón y la paz Que en el mundo no puedes hallar Entrégale tu alma, brinde tu vida En Cristo hallarás el perdón y la paz Que en el mundo no puedes hallar Y dijo Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Amigo, te pido un favor Que escuches mi humilde canción Pues quiero mostrarte un camino mejor Camino seguro a la eternidad Mira el camino que llevas, Tomás Con rumbo al abismo y la muerte al final Cristo es el mejor camino No está la vida, no está su amor Ven a Cristo arrepentido y gozarás de plena salvación Entrégale tu alma, brinde tu vida En Cristo hallarás el perdón y la paz Que en el mundo no puedes hallar Cristo es el mejor camino Nos da la vida, nos da su amor Ven a Cristo arrepentido y gozarás de plena salvación Entrégale tu alma, brinde tu vida En Cristo hallarás el perdón y la paz Que en el mundo no puedes hallar Entrégale tu alma, brinde tu vida En Cristo hallarás el perdón y la paz Que en el mundo no puedes hallar